Ante el pánico que podría empezar a generarse en la población dominicana tras el posible primer caso de la viruela del mono o símica, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, dejó claro que no es lo mismo que el COVID-19. Cava recomendó a la ciudadanía no alarmarse y explicó que el sistema de salud del país está preparado para enfrentarla. La viruela del mono puede impactar sensiblemente a personas muy vulnerables, diríamos personas con algún tipo de cáncer terminal, personas con una diabetes sin tratamiento, muy maltratada, ancianos que se descuiden, pero ha de saberse que una buena parte de la población, aquellos que hasta los 80 recibimos la vacuna contra la viruela no acontece así contra los jóvenes, esas personas estamos en un 85% protegidas. ¿Qué hacer? Bueno, mantenerse atento a las recomendaciones del ministerio, seguir guardando las medidas de cuidado epidemiológico, el lavado de la mano es crucial, en fin, no debe de causar pánico, no es lo mismo que el COVID-19. En esos mismos términos se refirió el especialista en infectología, Clemente Terrero, indicando que el Ministerio de Salud Pública ya empezó a tomar medidas y protocolos para evitar la propagación de la enfermedad. El ministerio ya ha comenzado a tomar medidas de hacer un bloqueo epidemiológico para evitar que la enfermedad se propague en la República Dominicana. Las autoridades identificaron a una persona de nacionalidad dominicana, la cual regresó recientemente al país procedente de los Estados Unidos, con signos y síntomas presuntivos de la enfermedad de la viruela símica. Estuvo con ustedes, Yagmi Minaya.